Y verduras y frutas, consumen cinco raciones al día. Es solo una de las preguntas sobre alimentación que se realiza en la primera Feria de la Salud de Requena. Pues queremos también hacer una difusión y un control y una prevención de los factores de riesgo, que como todos sabéis, pues desde hipertensión, obesidad, tabaco, alcohol, drogas, dislipemias. Lo primero que se hace es una encuesta de hábitos dietéticos. Y después dentro de la carpa tenemos ya varias consultas en las que se toma, por un lado, tensión arterial, se mide el perímetro abdominal, talla peso, glucemia digital. Una forma de acercar la salud a la población y más tras haber detectado una serie de problemas entre los pacientes que llegan al hospital con alguna afección cardíaca. Se derivan del retraso que tiene la población en acudir al médico cuando tiene un evento coronario. Ese retraso nos limita las posibilidades de tratamiento y su efectividad. Más porque los hábitos dietéticos aquí están muy relacionados con el consumo de grasa, de colesterol, quizá habría que incidir más en eso, habría que incidir también en disminuir el consumo de sal. Hábitos que deben cambiar y que empiezan por hacer ejercicio. Muy poquito a poco, voy bajando costillitas y hasta que llego a la lupa. Y controlar cómo se encuentran o nos encontramos. Ahora una gotita más gordita para el colesterol. Esa gotita de sangre la vamos a poner en el cuadradito amarillo. Porque si no, pueden haber consecuencias. Que las arterias se obstruyen por el colesterol y por la hipertensión y el riesgo de sufrir cualquier tipo de eventos es grande. Entonces, sobre todo infartos de miocardio, que es en esta actividad lo que estamos buscando un poco la prevención de ello. Aunque la mayoría, con excepciones, practica un buen estilo de vida. En general están saliendo corazones contentos. La gente de aquí de la zona está consumiendo aceite de oliva, sabe que tiene que tomar frutas y verduras al día en cantidad y tienen unos hábitos de alimentación cardiosaludables. Y salen de esta jornada con la lección aprendida. O sea, procuro reducir los fritos. Procuro... ¿Qué hace una comida o sufrir? Sí, desde hace poco tiempo, pero sí, alguna de esas saludables. Han dicho que tengo mucho peso solamente, colesterol bien, todo. Incluso los más pequeños comen de todo y hacen ejercicio. Del deporte me gusta un poco más hacer baloncesto porque es más entretenido y de comida me gusta lo que más la pasta. Yo creo que todos los niños tienen que hacer deporte y comer de todo porque es bueno para el cuerpo humano. Cuyo principal motor es el corazón, que los más pequeños guiñan de color.